Buenos días, mi nombre es Evel Francis Silvestre desde aquí, desde la Romana, República Dominicana, para todo YouTube, para todo el mundo. Espero que sigan disfrutando de todo mi contenido, todos los videos, y tengo videoficiano, reggaetón, todo tipo de género para todos los oyentes. Espero que disfruten de todo lo que estoy entrando y próximamente entraremos. Mi nombre es Evel Francis Silvestre para todo YouTube. Gracias.